Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi tiene el agrado de presentar Veganis, una línea de cosmética sustentable basada en los principios de la filosofía vegana de respeto y promoción de los derechos de los animales. Sus productos están especialmente formulados con materiales nobles y naturales pensados para diferentes necesidades. Celulitis, estrías, piernas cansadas con várices son algunas de las patologías cuyos tratamientos se traducen en leches reparadoras, hidratantes y reafirmantes a las que se agregan exfoliantes corporales. Los productos Veganis contienen componentes activos vegetales orgánicos y sus formulaciones contienen por ejemplo ginkgo biloba, centella asiática, extracto orgánico de oliva, cafeína y extracto de rosa mosqueta orgánico entre otros. Si desea conocer todos los beneficios de Veganis, les esperan en Moreno y Entre Ríos para un buen asesoramiento y mejor atención.